vídeo de nosotros soñar con la pesca rd así el nombre de la soñar con las aguas a soñar con las aguas es de nuevo y por eso se nos hasta a mí mismo se me va pero es soñar con las aguas rd ya lo saben mi gente bueno mi gente vamos a seguir a ver si conseguimos par de cangrejos en la trampa que pusimos ustedes vieron ahí si es que síganlo mi gente decidimos sacar las que están visibles primero ok esta tiene algo esta tiene algo gracias a dios ya lo pueden ver bueno no se ve muy bien miren ahí mi gente miren tiene un buen cangrejo un buen ejemplar manuel es como poco práctico se fregando con esa trampa miren qué buen ejemplar mi gente miren qué buen ejemplar ahí pueden verlo ahí bordo y de huevo mira mira muy bonito miren muéstrale la parte de arriba el colorcito limpiecito bueno vamos a entrarlo para el saco en arena se pio es muy bueno de buen tamaño vamos a entrarle hoja para que no se muerda el primero el primero de la entrada allá tenemos otra mi gente de la que dejamos visible vamos a sacar esa vamos a ver qué tiene bueno mi gente esta tiene algo de buen tamaño también vamos a mostrarle manuel prende la luz prende la luz para que los este es grande grande ahí pueden ver mírenlo allá bueno vamos a sacar este bien pesado que esta manuel si bueno ahora manuel sacó el otro que lo voy a sacar yo miren qué belleza mi gente pero bonito que está ese mira oye es un cangrejo es un cangrejo bueno ahí va manuel a sacar una estas son de las que son cerradas atrás vamos a ver si esa tiene algo si esta tiene algo si esta pesadita bueno mi gente bueno mi gente miren ahí mi gente otro más miren eso otro macho chulo 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 azulito muy bonito limpiecito eso es lo que me gusta del cangrejo de aquí es un cangrejo limpio es un cangrejo gordo con este cangrejo que vale la pena manuel si con este cangrejo no hay que coger y que lucha y que se va a meter una cangrejera nada de eso eso nada más es tirarlo ahí para el caldero de una vez eso es un cangrejo limpio en jagualo quitarle la arena para uno no matita arena que tu le dices manuel a los suscriptores dime esto es lo mejor esto es lo mejor ya esto es de aquí nosotros vamos para arriba y hacer ese contenido hacer contenido que estos cangrejos están super gordo bueno vamos a ver por aquí hay otra por aquí hay otra trampa bueno vamos a sacar esa saca una trampa ahí si tiene ahí si bueno esta buena vamos a sacar vamos a sacar para el sol ven para que lo vean aquí para que lo vean dentro de la trampa mírelo allá mi gente sácalo te va a dejar comer ese cangrejo manuel oh ese de buen tamaño muy gorda su cacho si buen tamaño que no se le olvide mi gente esto nosotros lo hacemos por ustedes para que tengan un buen entretenimiento en casa y en el trabajo así es vamos a ver si corro con suel vamos yo mediante esta va a tener algo vamos a ver si esa como que tiene porque lo escuché como caminando si yo como que escuché algo aquí si esta tiene era justo esta vez oh pero era justo que ahí era una premia y ahora hace falta que se vaya para completar de cabeza que belleza que belleza miren para ahí miren para ahí bueno esa va para el saco una belleza es un cangrejo bonito es muy lindo color allá hay una manuel miren allá espera vamos para allá dale para afuera eso primero mira a ver si tiene algo no donde está la loma de tierra aquí aquí si aunque el toro la guarda bien guardada este está aquí ¿está ahí? bueno este está aquí si que bueno dale para acá de buen tamaño si miren ahí mi gente un buen ejemplar ese está bueno ese se va para el saco cuidado se va para el saco quiere morder dale para el saco manuel ok vamos a seguir ese está ahí ok ese está ahí este está aquí también dale para que lo vean los suscriptores ¿quiere salir? cuidado que hay una cueva cerca dale para acá porque no hay cueva aquí está manuel sacando el ejemplar oh oh ahí está miren ahí mi gente bueno 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 de buen tamaño también buena captura buena captura y va para el saco ¿qué es lo que tú dices Manuel? ¿cómo ha visto? estamos rompiendo estamos rompiendo no ha ido bien claro gracias ustedes saben quitando y poniendo las trampas allá viene Manuel con el saco ahí y la trampa viene con el saco y la trampa así que nada miren qué animalito más bonito mi gente miren eso estos son los cangrejos más limpios que yo he comido los de esta zona y gordos que siempre están vamos a agarrar pedazo de bojuco chau chau Gente, no olviden suscribirse Al canal de Manuel Soñar con las aguas RD Es el nuevo canal de Manuel Que está iniciando en YouTube Y nada, vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir llevándole Mejores contenidos Así es que ya ustedes saben Hasta el siguiente video